Davinia Pérez conquistó el Mundial Silver en el año 2017. Su carrera parecía imparable, pero un paréntesis de cuatro años la alejó del boxeo profesional. Nunca colgó los guantes y ahora se siente preparada para volver a pelear por títulos. Combina su preparación con su trabajo como monitora de speedboxing. Se subió al ring a los 23 años y su manera de golpear hizo que el primer entrenador que tuvo le pusiera como apodo la niña del martillo. Ha pasado más de una década desde entonces y ahora cumplidos los 34, Davinia Pérez ha dejado atrás ese sobrenombre, pero no la gana de demostrar que sigue en la pelea. La suya ha sido una carrera expuesta a los paibenes de un deporte que le llevó a la gloria en 2017. Necesitó solo seis combates como profesional para alcanzar el Campeonato del Mundo Silver en peso gallo. Me costó muchísimo, fue un combate bastante duro, bastante igualado. Podía haber sido para cualquiera de las dos, pero bueno, con suerte me lo llevé, acabé mejor yo y me llevé el título. Un título al que se aferra Davinia como argumento para tratar de reflotar una carrera interrumpida por una pausa de cuatro años en los que aparcó el boxeo profesional. Pero no colgó los guantes, tras ese paréntesis, ha tratado sin éxito de optar al Campeonato de España. La escasez de rivales hace que siempre deba estar preparada cuando se presente una oportunidad. Hay menos chicas y es cierto que la carrera de la mujer es un poquito más rápida, pues por eso mismo, porque hay menos chicas, menos competición. Y cuadrar con una persona que también se esté preparando al mismo tiempo que tú, que pueda venir o tú ir a donde esté la otra persona, fue un poquito más complicado. Porque la otra lucha que a bandera Davinia es precisamente esa, defender el boxeo como un deporte en el que tienen espacio las mujeres. Esa reivindicación es motivo de orgullo para ella, pero también una responsabilidad. Realmente no sabes lo que se pone para la gente, para las chicas que vienen detrás, incluso para los chicos también. Te da un poquito de respeto decir, oye, que soy la cabeza aquí de las mujeres, de las chicas, que tengo que dar más que esto, que lo otro. O sea, es un luchar, ya no solo por ti, sino por la que viene detrás también. De Davinia destaco su fortaleza y su capacidad para el trabajo. Cada vez que viene, pues nunca tiene un no y siempre está dispuesta a todo, a lo que le exija, a lo que le pida, siempre está. Pero si tengo que destacar algo, su fortaleza. Y a esa fortaleza hay que añadirle dosis extra de sacrificio, rigor con la alimentación y el entrenamiento. Pero antes de empezar a golpear el saco cada tarde, Davinia ejerce desde primeras horas de la mañana como monitora en un centro en el que imparte clases de kickboxing. Una disciplina que combina movimientos de boxeo y kickboxing con ejercicios funcionales. Es totalmente diferente allí, el único contacto que tiene es con el saco, a menos que hagamos algún ejercicio que tenga algún tipo de contacto entre ellos, en el sentido de unir las piernas o darse el balón, es el único contacto que tienen las personas allí. Y bueno, es la bomba porque ella sabe mucho, tiene una técnica súper fina, nos controla, nos indica, nos controla a todos, ya no solo con el boxeo, con el saco, los golpes, sino luego nos vigila hasta demasiado en los funcionales y nos lleva el hilo, pero muy guay, muy guay. Son 47 minutos a tope, así que pues que salgan de la mejor manera, que entren pensando, pa' que vine? Y que salgan diciendo, oye, menos mal que vine. El boxeo como trabajo, el boxeo como entretenimiento, en el ámbito laboral o en su tiempo de ocio, siempre presente en su vida. Si te gusta, te compensa, porque al final cuando no lo haces, sientes que te hace falta, o sea, para mí esto, jamás he probado la droga, pero para mí esto yo creo que es lo más parecido, o sea, soy engancha, engancha. Enganchado en deporte que espera su regreso al máximo nivel, el próximo mes de julio es probable que volvamos a ver a Davinia Pérez sobre el cuadrilátero.